Saludos a los 42 distritos de Lima metropolitana y comenzamos siempre el primer bloque de la información municipal de la semana que ha hecho la gestión las noticias más importantes que figuran en la página web de la municipalidad pero se las llevamos a ustedes con el mayor gusto la municipalidad de Lima se une a la campaña contra la violencia hacia la mujer con el dedo índice levantando y el mensaje yo me pongo de pie para que ninguna niña o mujer siga siendo y sufriendo en silencio la violencia la alcaldesa de Lima ha participado en el inicio de esta campaña que tendrá su principal día el 14 de febrero donde una serie de personalidades se manifestarán en contra de la violencia hacia la mujer la municipalidad de Lima entonces se suma a esta importante campaña son las 7 y 2 de la mañana Continuamos aquí en Radio San Borja en salud para todos hoy vamos a conversar de temas importantes para su salud de la psicología de las reacciones de los jóvenes y padres de familia frente a esta época que tiene que ver con los exámenes de ingreso a la universidad no todo un tema realmente y también en unos instantes más sobre temas que tienen que ver con nuestro estómago temas gástricos continúan las obras en el túnel Santa Rosa que unirá San Juan de Lurigancho y el RIMAC este ha sido todo un tema no que desde hace mucho tiempo está en discusión el famoso túnel que va a unir San Juan de Lurigancho con el RIMAC y aquí ha habido una conferencia de prensa del teniente alcalde Eduardo Segarra y el presidente de EMAPE Abril Prado tras aclarar que en ningún momento la municipalidad de Lima decidió paralizar las obras del túnel Santa Rosa ubicado en el RIMAC el teniente alcalde Eduardo Segarra informó que existen 22 postores interesados que han presentado sus propuestas para adjudicar esta obra que tuvo una serie de problemas al inicio de la gestión pero que está ahí avanzadita acá estoy viendo las fotos del túnel Santa Rosa que unirá RIMAC con San Juan de Lurigancho Eduardo Segarra hizo hincapié en que según el proceso convocado por la OIM la consulta de las bases se ejecutó el 21 de enero de este año y el proceso ya se ha iniciado entonces para los vecinos de RIMAC de San Juan de Lurigancho la obra el túnel Santa Rosa está siguiendo su marcha luego de algunos contratiempos pero va a unir estos dos importantes distritos de nuestra capital 7 y 4 de la mañana ahí tenemos el jingle de fondo que nos han traído hoy día para que nos acompañe en las mañanas de los sábados y hablando de temas de transporte también hay otra forma de transporte en las ciudades y sobre todo las ciudades que mejor funcionan tienen formas de transporte alternativo que superan el transporte motorizado por ello la municipalidad de LIMAC está iniciando la consulta a través de las redes sociales para nuevos cicloparqueaderos estos son los lugares donde se colocan bicicletas que los vecinos pueden usar con la frase donde los necesitas la municipalidad inicia la consulta en las redes sociales sobre la ubicación de 100 nuevos cicloparqueaderos que va a estar en 100 lugares de nuestra ciudad se va a extender entonces el servicio de bicicletas gratis para los vecinos de Lima la funcional y responsable de este asunto Jessica Tantalean Noriega indicó que la consulta a través de internet es la primera fase de la ubicación de estos cicloparqueaderos y que la segunda etapa consiste ya en la colocación de los mismos en 100 puntos de la ciudad de Lima vienen entonces más bicicletas para transportarnos los vecinos de nuestra ciudad y poco a poco pues aminorar el caos vehicular que la reforma del transporte ha decidido enfrentar la municipalidad de Lima entonces consulta la ubicación de 100 nuevos cicloparqueaderos para bicicletas son las 7 y 6 de la mañana 7 y 6 de la mañana saludos a los 42 distritos de todo Lima y el Callao a los cuales llega la señal de Radio San Borja estamos en salud para todos como todos los sábados a esta hora llevando los alcances de la gestión municipal y luego los temas para su salud interesantes para el cuidado de su salud y también tiene que ver con ello las festiferias de la municipalidad de Lima donde hay campañas de salud, campañas laborales, adopta un árbol y show para los niños, shows infantiles las festiferias de este fin de semana 2 y 3 de febrero donde se van a realizar en Lurín, Carabahillo, cercado de Lima, La Victoria, La Molina y San Juan de Lurigancho ya saben vecinos de estos distritos y hoy donde están las festiferias de la municipalidad de Lima para que usted pueda llevar ahí a sus hijos a atenderse gratuitamente con los médicos del sistema del CISOL donde están hoy día sábado 2 de febrero en Lurín en la loza deportiva del asentamiento humano Ampliación Villa Alejandro esto a la altura del paradero final de la empresa de buses Los Chinos ya saben amigos de Lurín, ahí está a la altura del paradero final de los buses Los Chinos la festiferia a partir de las 9 de la mañana, en un par de horitas podrán ustedes llevar ahí a sus hijos, a su familia ustedes mismos a realizar los chequeos correspondientes en Lurín, además el día de hoy a partir de las 9 de la mañana también en Carabahillo avenida Tupac Amaru kilómetro 20, altura del paradero Mi Banco esto es en el altura del paradero Mi Banco y también de la avenida La Cuadra 3 de 3 de octubre y a 4 cuadras del mercado Manuel Pardo, Lurín, Carabahillo y también una festiferia más el día de hoy se va a desarrollar a partir de las 9 de la mañana en el parque Cata, esto está en el cercado de Lima, en el cruce de las avenidas de las calles a ver a piñón con Guillermo Giraldino atrás de la zona conocida como La Chancadora, cerca del Coliseo Amaut estas son las festiferias organizadas por la Municipalidad de Lima con campañas gratuitas de salud con los médicos de El CISOL ya sabe usted vecino de Lurín, Carabahillo y cercado de Lima en unos instantes a las 9 de la mañana comienzan los servicios de las festiferias 7 y 9 7 y 11 de la mañana amigos oyentes de Radio San Borja de los 42 distritos de nuestra gran ciudad comienza un nuevo fin de semana y es oportunidad pues para si hay algún problema, alguna dolencia de salud poder ir a los hospitales del CISOL que están en casi todo Lima y usted puede atenderse ahí de la manera más rápida y eficiente posible Noticias Municipales de la Semana antes de comenzar con los temas médicos del día de hoy el Consejo Metropolitano ayer, viernes 1 de febrero declaró la vacancia de dos regidores Luis Valer y Cayo Tito Quillas por una serie de problemas que habían suscitado hace unos meses en sesión extraordinaria presidida por la propia alcaldesa de Lima el Consejo Metropolitano declaró por mayoría la vacancia de estos dos regidores Valer y Tito por cargos de inconducta funcional e infringir el código de ética de la ley de municipalidades esto fue con 35 votos a favor y 4 en contra se procedió entonces a la sanción a estos dos regidores de la bancada oficialista de alguna manera del municipio pero que habían cometido estas irregularidades inconductas y el Consejo Municipal decidió su vacancia 7 y 12 de la mañana 7 y 12 de la mañana más notas más cosas que se hacen en nuestra ciudad tienen que ver ahora con una tradición prácticamente ya una tradición nueva pero que tiene que ver con una bebida nuestra bebida de bandera la Municipalidad de Lima inicia las celebraciones por el día del Pisco Sour hoy es el día del Pisco Sour el primer sábado de febrero y esto va a estar en la Alameda Chabuca Grande la Municipalidad celebrará el día de hoy el día nacional del Pisco perdón desde ayer primero dos y tres de febrero pero hoy es el día central con el desarrollo de el primer festival del Pisco Sour 2013 en la Alameda Chabuca Grande ahí van a estar desde horas de la mañana veinte productores de Pisco de diversos lugares del país y el público va a tener la oportunidad pues de degustar en una pequeña copita un Pisco Sour un Pisco saborearlo degustarlo a este festival del día del Pisco Sour en la Alameda Chabuca Grande a partir de unas horas más diez de la mañana comienza este festival el día del Pisco Sour siete y catorce de la mañana de hoy dos de febrero del año dos mil trece y vamos a hacer la primera pausa dejándolos con un tip que puede servir a su salud y volvemos en un instante de la mañana